El Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia es el punto de partida para estos 30 jóvenes fiscales de todo el país. El desafío es ascender los 1.974 metros sobre el nivel del mar donde se eleva el Pico Turquino. Antes del ascenso llegan al sitial de los héroes y mártires para recibir por las principales autoridades del territorio la bandera cubana de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Fiscalía General, emblemas que alzarán junto a Martí en el punto más alto de la isla. Para nosotros es un compromiso poner en alto el nombre de los jóvenes. Es un mensaje al mundo, es un mensaje a Cuba. Demostrando nuestro compromiso con la revolución, con nuestro invito comandante. Tenemos más ganas que nunca de seguir defendiendo esta revolución. Los motivos que impulsan el ascenso son esenciales. El aniversario 57 de la Unión de Jóvenes Comunistas, el Congreso de la Organización y el 116 aniversario del natalicio de Mella. Un contacto previo con las enseñanzas de personalidades de la historia cubana como Martí y Fidel inspiran al grupo que reeditará los pasos de la generación de los rebeldes. Una prueba más para este ejército que tiene como misión defender la legalidad. Dayron Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.